La verdad que esto no le hace para nada bien al país, a un país que quiere recuperarse y que la gente, y en Mendoza fundamentalmente, está esperanzada de que se ordene la economía y este empiece a ser un país día a día más normal. Así que la verdad que lamento esta medida y lo hablaba también con colegas de ustedes, más allá del impacto en millones de dólares que ocasiona una medida de fuerza como esta, el impacto que nos genera como sociedad los chicos que hoy han perdido un día de clases por esta medida, la verdad que es lamentable. El relevamiento que se hacía de las escuelas, bueno, el impacto que seguramente tiene la adhesión del transporte público a esta medida con el porcentaje que se ha garantizado de prestación del 60%, pero sin duda eso puede llegar a resentir. Pero más allá del impacto en porcentaje que seguramente terminada la jornada vamos a tener distintos números o indicadores. Digo que este es un paro que no comparto, somos conscientes de la situación difícil que está atravesando el país, pero un nuevo gobierno nacional a 6 meses de gestionar un segundo paro que viene de las cúpulas sindicales fundamentalmente de Pablo Moyano y su mesa oponiéndose al avance de la ley de bases, me parece que no es el camino.